Buen día, le hablo a Pedro Domingo Tig en un video más acerca del cultivo de lechosa. Aquí vemos como la pusimos en una cama, tirada directamente al suelo. Ahí la vemos. Ahí va. Excelente. Aquí ya no tienen tiempo todavía. Excelente. Ya luego la sacamos de aquí y la transportamos a la bolsa. ¿Puede ser hecho de esa manera? Correcto. Sí, puede ser hecho de esa manera. Y no da ningún problema. Pedro Ortiz, ingeniero agrónomo, producción de cultivo agresado de la UAS.